Hola Hola Luis Que... hasta ahora que muero Jumbi papi Somos Jumbi papi hermano Siendo dos tepes Si, dos tepes No hace falta pelearse Rui man, no te ven arriba Que me excel a W y no me subo a Lai hasta nivel 6 Exacto Que guay Que chulo tu, parece que estabas jugando Parece que vemos pros Literalmente, si no fuera por Rui man, seriamos pros Joder literalmente Hostia, nos ha pasado Se acabo de ser una onda tu Vale, vale, vale Vale, 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 venga, venga, venga Vamos fuera aqui, vamos fuera aqui Vale, mejor es la eh No imagino Serian las pingas Joder Bueno, son dos platinos no mas Dos platinos es como llores lo que tu Seguimos Nosotros somos platinos de corazón chavazo verde Eso Yo soy platino flex, eso cuenta igual A la C arriba Yo soy platino pero no subo por los trolls Así, cuidadito Vamos Van a estar esperando a ellos A lo mejor quedaos aqui Quedaos aqui, porque yo creo que nos habran hecho invade Pero por el otro lado Hombre, si a Iran se mete en armas Pensaba que estaba adentro Nos quedamos aqui Si a Iran va dejando aqui en medio Vale, Luis tu ve yéndote a base si quieres Si, si, si Tu mira como es hero, un Beyblade Si nos volvemos todos juntitos Nos volvemos todos juntitos Nos volvemos todos juntitos por aqui, hola Uh, vale, la ase Cuidado, todos ase, eh Venga, venga, venga Buenardo Ya nos quedamos aqui, ya nos quedamos aqui Joder, es que esta el puto minion esa Bueno, ahora Este No se Vale, ya puedo entrar Vale, esperate, no te acerques mucho No te acerques mucho que voy a entrar dentro de poco Vale, entrale, entrale, entrale Buena Vale, voy Vale, voy Si Vale, voy Cuidado, no te la juegues, no te la juegues que ya estoy Aguarte Aguarte Porque no estas haciendo esa ulti y en plan Random, de antes Si Kaine a un postreaker Me falta medio nivel para tener a Vizen Claramente Entro, entro Cátala Chicos, atentos Voy a entrar, voy a entrar, voy a entrar, voy a entrar Voy a entrar Lulu primero, Lulu primero Vale, ase Vale Ya esta, ya esta, ya esta Ah bueno Agile Vale, flash Mierda, tira R Tira flash, no pasa nada Ahora me vuelvo, vale Atras, atras, atras No puedo sacar nada de aqui Bueno, venga Uy Vale Entonces Se va a ir por aqui Venga, ya esta Bueno La linea contra Mahogai, que tal A ver Divertida Divertida no sale de la torre Por la de... La gracia de Mahogai, ¿no? A ver Dejad que puse, dejad que puse Dejad que puse Entro No tengo curro Vale, esta tia Buen Buen Zonia, buen Zonia Buen Zonia Es que yo llego ya desde aqui Entro Rumba y... Vamos para abajo Ya Pero Luis Le saco Tienes ulti? No Le matamos, eh Le matamos Ta Vamos a venir y podemos liarse Si, si Es que era eso Tengo guerra Tengo guerra Estoy llegando, eh, Grom Será usted? Ya tardo mucho en llegar Metí a todo lo que puedas La idea que hay en la guerra como un hijo cudo Esto es gole Y es ulti tambien de escena De puta madre Cuidao Vale Estoy yendo Eh, la... Poppy... La... Poppy Estoy con este? No me tuve que ir para atras Si me muero No, no tengo Estoy a solas con este tío Ya esta Yo estoy seguiéndolo Ok No, pero es que tampoco tengo ya mucho daño Estoy ya aqui, eh Estoy ya aqui Puedo entrar, puedo entrar, puedo entrar Puedo entrar Nada, que estoy... Yo... Estoy llevando las... De la torre GG Y... Nada... Nos cruzamos medio map De la torre Pues ahora vamos a tener que jugar bien con zaje Venga anda Tu puedo ir eh, Luis Joder Sigue pegándote A Irán, desde que pusieran ahora Se bota, Bobo No te va a caer, Bobo, no tengo nada Voy, voy, voy La Bia está en el río La Bia debería estar siguiendo Buena Seguramente Lo que deberían de caerle ahora A top Nadanselos Los 800 Ya ese te mata solo, eh, Tommy No tiene ulti No tiene mana Lo mataste, eh ¿Cuánto te quema la Bia, Tommy? No, no ¿Qué haces? No, no tenía mana Ahora se muere, pero Lo estoy yo, lo estoy yo Tengo R, tengo R, tengo R Buena negra Qué buena Le tienen ulti, pero creo que le... Voy tirando para allá, voy, tirando para allá y la Bia ¿Qué haces? Uh, ¿qué haces? ¿Qué haces? Madre mía, son malísimos Baja el Darius, eh, cuidado Vale Tengo flash y ulti, eh, lo voy a solo a tirar Yo no tengo mana No, estoy yendo, estoy yendo, eh Estoy yendo, eh, estoy yendo Luis, ulti, vale Sobrevive, sobrevive Mane ese malut Entra, entra Mierd La verdad es que quería robar a aquel No te quería curar, la verdad Ha salvado Uh, vete de ahí Vale, está muerto ¿Te tiras ulti? No, 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 no Si, 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 si Llega Irán Vamos, estamos Y ahora Lulu Y ahora este Vale, calico Bueno Bueno, a ver Chicos, ayudita Vamos a lo vi, vamos a lo vi Vale, tengo el town Tengo ulti, eh Vale, Darius, Darius Vale, falla la ulti, Darius Vale, vamos Sí, a Cali Está muerto Se ha quemado Uh, aquí no se ha quemado Uh Quemaría todo su celo Para que veamos su ganrado El labio está el bolo Topside Que bueno Que bueno Si, lloro Venga, anda Tonto, hombre Tonto, hombre Tonto, hombre Tiene que serlo Tiene que serlo Tiene que serlo Ahora es la primera vez que vamos a la final No Dios Encima tompeando Encima tompeando Encima tompeando, si Que gana, chiquilla Un beat Podemos pelearnos con ella Y después ya te hace falta Si Esperate, un segundo Y... entro Ya, Luis, casi lo haces, tío ¿Y qué? El canceror es la ulti El canceror es la ulti con tu animación De la ulti Nada, eso es un hit Quedo aquí, pueblo Puedo pelearnos, eh Entro, 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 entro Entro Chaya, Chaya Oh, Rakan, Rakan, Rakan Vale Hola, todos Hola Todos Hola ¿Estás muerto? Vale Muy bien Un poco Como baiteo, hermano Puedo entrarle, eh Si queréis Tengo pasiva, entro Si le das Una W Tengo pasiva Tengo pasiva Tengo pasiva Venga, buena Cubridme Vale, estoy fuera de guerra Como baiteo Bien hecho Si Voy a ir entrando ya Si, si, va Con ulti de... Sac me posen a Liu Yo te la to Pero no se la robes así Jajajaja Eres un puto guarro de mierda Que no tengo ni una kill, tío Compartile que vienes a Trabajo Entro Ahí ya te vienen ahí, cabrón Da igual Baja, bajao, por él Bajao, por él Rakan primero Rakan primero Rakan primero Ahora es allá Me voy a ir aquí Otro Venga top, gilipollas. La guitarra es nomadico. Está viéndola. Ya está. Vamos a ganar el dragón ahora. Medio guía, medio. Atentos, atentos, atentos. La que se viene, la que se viene, la que se viene, la que se vino, la que se viene, la que se vino, la que se viene, la que se viene, la que se vino. Toma. Voy a baitear un poquito. ¿Tienes pasivo? Sí, claro. Si no, no baiteo. Luego ese... Ruimán lo haría, la verdad El primero Ruimán es Ruimán y yo soy el puto ¿Dentro Ruimán? Dentro de San Jero Dale, 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 estoy aquí Me ha te has follado una Rache con la cara de mi fraco, no lo entiendo aquí, ¿no? Ahora te saludo un segundo, estoy... Un partido Un partido de fútbol, ¿sí? El Rache está yendo a mí Es que casi me matas tú Sí, me matas tú ¡Hostia! Olaf no, por favor Olaf que tú y yo somos colegues, tío Olaf, cabrón Marico Yo ahí creo que me voy a ir, chavales Hasta luego La verdad es que no me esperaba todo el mundo ¿O no te puedo leer? Yo tampoco, yo tampoco Es la droga está más dura que la guitarra automático Cuidado a mí Luis, estoy yo contra el mundo, estoy yo contra el mundo, Luis Estoy yo contra el mundo Ahí te quedas, Tami Bueno, pues yo no tengo hoy ¿Sabes qué? Enmediato te quedas tú solo, sabes lo que te digo, ¿no? Ahora cuando cargas de la ulti Venga, Luis, hasta ahora, ¿eh? Una golpa Jajaja Jajaja Ahí te quedas, tío Pero cabrón, no me da gente nada Cabrón, concierto Bueno Buena, Tami Venga De nada por el carrito otra vez, ¿eh, chavales? Venga, Tami Venga, eh Y si el próximo clase jugamos con Tami, chiqui De verdad estaba jugando a mi primo, ¿eh? No era yo Espérate, espérate, la que debe a alguien Aparece, aparece, aparece Aparece Poli Delia, esta bala, Poli Delia, que muera, que muera, que muera Tienes que morir, que muera, que muera Tienes que morir, tienes que morir A muerte Yo por fin hemos ganado un puto crash, tío No me lo creo Olé Ya, 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 ya